Bien señores, tenemos al doctor Ernesto Fadur que nos trae una persona que nos va a hablar de un tema un poquitito atípico, se trata del licenciado José García. José García es puertorriqueño y nos va a hablar de astrología védica. Doctor, vamos a pedir primero la opinión académica del doctor Fadur. En términos generales, ¿astrología tiene algún valor para usted, los astros? Bueno, Rigen Fadur, recuerde que somos físico-químicos, el 50% de nosotros es la química y el cómo pone el trono del 50% que es la electricidad. Nosotros somos físico-químicos. Si en el sol no hubiera vida, porque no aporta el 5% de los rayos ultravioletas, entonces le compone la vitamina A y D, la 25 estocóferol, con la 4 paratormona. Eso en lo físico, doctor, en lo mental, eso tiene influencia. ¿Los astros? Sí, también. Tanto como en el futuro de los seres humanos. Me da la impresión de que usted no cree mucho en eso. En el futuro de los seres humanos yo no le diría, pero sí el cosmos tiene que ver con la mente del hombre. Por ejemplo, los cambios de luna, incluso la marea. ¿Usted cree en los cambios de luna? Claro. Bueno, la marea es por la luna. Por ejemplo, el sol, el sol es un número 8. Cuando el sol sale es un 8, o tanto siempre por el este, pero te sale por la punta del 8, por el medio del 8, o por el otro extremo del 8. Nunca te sale por el mismo sitio. Aunque por el este, pero rueda. Doctor, licenciado García, con respecto a ese mismo tema, en términos, independientemente de lo que es védica o no, la astrología en términos generales, ¿tiene incidencia en el ser humano? Bueno, yo lo que pienso, doctor, es que toda esta discusión viene porque nosotros hemos sido objeto de una serie de charlatanerías que precisamente la gente han asociado con lo que se le llama astrología. Yo era el primero que era no creyente porque mi formación es como psicólogo dentro del área de la investigación científica y la enseñanza. Y hace 37 años yo llegué a donde una persona que se había adiestrado en Londres y que yo tuve la oportunidad de darme, pues, llegar a su casa y permitirme investigar porque el prejuicio no es ciencia. ¿De acuerdo? Y, desgraciadamente, muchas personas que no se han dado la tarea de investigar sobre el tema, pues, toman esto muy a la ligera. La astrología tiene dos bases. Sí, pero acuérdese de algo, licenciado. No se le puede pedir a todo el mundo que para creer o no creer debe hacer un estudio injundioso sobre un tema. Usted tiene que tener más o menos alguna base, pero no necesariamente el conocimiento. Lo que pasa, doctor, es que aquí hay dos elementos que son importantes que apoyan esta creencia o este sistema. Uno es estadístico y otro está basado en la astrofísica. ¿De acuerdo? O sea, como bien decía el doctor Fadul, nosotros somos seres humanos bioquímicos, pero metidos dentro de un ambiente electromagnético. O sea, si nosotros negamos la posibilidad de que nosotros, como seres biológicos, estemos de una forma u otra afectados por el entorno electromagnético en el cual nosotros vivimos, entonces estamos completamente divorciados de la realidad. Porque esto cada día se está... ¿Por qué es una realidad? Claro, es una realidad. Esto no entra en especulación. No, esto no es especulación porque precisamente, doctor, desde el 1917 en la antigua Unión Soviética, los científicos se dieron a la tarea de probar la relación que existe entre la vida en la Tierra y la actividad en el cosmos. Y eso después de más de 30 años fue publicado, perdón, más de 70 años fue publicado en la década de los 80 en una investigación que se llamó Todes Armonía en la Naturaleza. El doctor Arnold Lieber en el estado de la Florida, como bien decía el doctor Fadul, probó la relación que existe entre las fases de la luna y el comportamiento humano, específicamente en la violencia. Doctor, usted sabe que no vamos a hablar de un tratado de astrología, sino de trazar algunas ideas. Una es, diferencienme la astrología del charlatanismo y el que llena, el que coge su oroco por la mañana ni lo lee a ver cómo le vaya el día, y a veces se tranca y no hace nada. Y contrariamente a lo que es la astrología védica. Debe de quedar claro para todos los televidentes de este programa, que más de un 90%, por no decir un 99, un 100% de lo que ustedes leen en la prensa, es pura charlatanería porque no se hace ni está basado en cálculos matemáticos, sino en mensajes positivos que los mismos editores o reporteros de los periódicos hacen. Y esa es la culpa. Pero lo que es interesante del caso es que existe una diferencia fundamental entre la astrología occidental y la astrología védica, que tiene más de 20 mil años de antigüedad. ¿Por qué? Porque la astrología occidental hace muchos años que se divorció de las matemáticas y la astronomía. Y ellos siguen afirmando unas posiciones y fechas de comienzos y terminaciones de signos que ya no están basadas en las posiciones reales. Entonces, vamos a hablar de la védica. Porque es cierto, y yo le confirmo y tengo pruebas, de que cuando un medio de comunicación o una persona que se dedica a esta cosa escribe un horóscopo, le pone en lo económico algo que se perjudica, entonces le echa un poquito de sabor a la parte sentimental y el hombre sale contento el día entero. ¿Qué es védica? Védica se refiere a aquello que salió o se originó en la cultura de la India, cuyo cuerpo de enseñanza fundamental se llaman los Vedas, y tenemos que darnos cuenta que la cultura de la India estaba sumamente adelantada en materias astronómicas, hasta el punto que se produjeron cinco tratados astronómicos, uno de ellos, los cálculos matemáticos vinieron a equipararse a principios del siglo XX. Y si es un país tan avanzado y con tantos siglos y siglos y milenios de existencia, ¿por qué ha sido tan pobre y no ha podido salir de su pobreza? Porque todas las culturas del mundo tienen un proceso de comienzo, un florecimiento y un decaimiento. ¿Y ya la India pasó por eso? Bueno, claro, lo que pasa es que lo mismo vimos en Egipto, ¿es acaso el Egipto moderno, el Egipto antiguo? ¿Es lo mismo la China imperial que lo que tenemos ahora? ¿Es lo mismo la Babilonia que tenemos ahora, del Irak que tenemos ahora? Tenemos que darnos cuenta de que hay un florecimiento. De la misma manera, por ejemplo, ahora lo estamos viendo en los Estados Unidos. Un imperio, los imperios tienen un periodo de promedio de unos 400 años. Nosotros vimos un florecimiento de la nación y ahora estamos viendo una decadencia económica y moral de ese país. Eso lo estábamos diciendo al partido del gobierno antes de usted llegar. Licenciado, ¿y en qué consiste la védica? La védica consiste, número uno, en cálculos precisos basados en observación astronómica y en la relación que esos cálculos tienen con el comportamiento humano. Porque como bien decía el doctor Fadul, no tan solo desde el punto de vista hormonal, sino desde el punto de vista electromagnético, nosotros estamos sujetos a cambios. Lléveno a la práctica ese pensamiento, es decir, en que, pongan un ejemplo. Por ejemplo, nosotros sabemos que desde el punto de vista de la violencia, como decía hace un rato, hay una correlación entre las fases de la luna y el comportamiento humano. Y esto fue demostrado por el doctor Arnold Lieber a través de una serie de investigaciones. Pero decirle a un loco lunático no es descabellado. No, porque hay ciertas personas que tienen un balance emocional precario que debido, como bien decía el doctor Fadul, a que nosotros somos fundamentalmente fluido en el cuerpo y porque en nuestro cerebro hay líquido encefalorraquídeo que está relacionado con las mareas biológicas, nosotros podemos tener cambios. Doctor Fadul, él no está hablando de como tenemos un porcentaje alto de agua en el cuerpo cuando los astros influyen, por ejemplo, la luna en las mareas, influyen en nuestro líquido en el cuerpo. Bueno, usted sabe que... De eso usted está hablando, ¿verdad? Sí. En la mente, la mente, la psique, el alma, la electricidad. Cuando hablamos de la mente, hablamos de la psique. No, me refiero que así como la luna cuando produce su cambio, produce un aumento o disminución de las mareas en el mar. Así mismo lo produce en los líquidos que hay en el cuerpo de nosotros. Y se llama marea biológica. Puede haber trastorno en cuanto, como usted, la atmósfera. Por ejemplo, cuando está nublado hay menos oxígeno y por eso es que la gente mayor, por la esclerosis que tiene, por los años y los agajamientos, se pone un poco torpe. ¿Y por qué la gente no muere cuando viaja en una nave espacial? Si ahí no hay mar, ni hay marea. Bueno, ¿por qué no muere? Porque hay un ambiente controlado dentro de la nave espacial. Ah, porque hay presión. Claro, hay un ambiente controlado dentro de la nave espacial. Pero lo más importante del caso es lo siguiente. Ahora no tan solo se ha probado el influjo de la luna sobre la vida, sobre el planeta, sino que ahora NOAA, que es la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica, ha tenido que reconocer la relación que existe entre la actividad solar y el comportamiento humano. ¿De acuerdo? Y no tan solo eso, sino que se ha visto que hay una correlación entre el comportamiento de la fertilidad y la actividad solar. ¿Cómo? Y eso ha sido entre la actividad solar y la fertilidad de las especies. Otra vez, actividad solar y fertilidad. ¿Cómo se refleja eso? ¿En mayor o menor actividad? Exactamente. Exacto. Cuando hay mayor actividad solar, hay un decrecimiento de la actividad hormonal sexual. Eso ha sido ya estadísticamente demostrado. Por eso es que le citaba a los biólogos, a los heliobiólogos, que en la antigua Unión Soviética crearon una disciplina que se llama la heliobiología y se dedicaron durante muchos años, más de 70 años, a levantar información, no tan solo a nivel individual, sino a nivel social. Entonces, las noches hay más actividad sexual. No necesariamente. No necesariamente. Pero si me llevo de lo que usted me dice. Hay dos rayos travioletas. No, 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 cuando estamos hablando de actividad solar, no estamos hablando de luminosidad sobre el planeta. No de rayos travioletas. No, no, estamos hablando de tormentas electromagnéticas o estamos hablando de actividad durante los periodos de manchas solares, que son periodos de 11 años. Señores, para nosotros aprovecharlos a ustedes, la astrología védica, desde el punto de vista práctica, ¿cómo nosotros podemos, si dejamos de estar leyendo Orozco por la mañana y aplicamos la védica, ¿cómo nos sirve de orientación eso para la vida práctica? Doctor, hace 27 años nosotros creamos un equipo de trabajo de médicos, psicólogos, psiquiatras, hipnólogos, que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Y una de las cosas que hemos trabajado es sobre todo los cambios, los cambios de temperamento, lo que tiene que ver el efecto que nos permite tomar buenas o malas decisiones, buenas o malas decisiones en lo que tiene que ver con momentos críticos creados por la actividad cósmica. Por ejemplo, hay momentos, una de las grandes lumbreras de la astrología occidental, no védica, que se llamó André Barbol, estableció una correlación entre violencia y actividad solar, de lo que hablábamos hace un rato. Así es que, y una de las cosas que se ve es que debido a que el comportamiento de los mercados de valores es emocional, las personas, los inversores, hacen decisiones emocionales, el doctor André Barbol se dio cuenta de que cuando hay mucha actividad solar, las personas entran en patrones de ansiedad y hay disminuciones o aumentos en los patrones. Así como hay disminución de la fertilidad, un aumento de la violencia. Hay aumento de la violencia, eso fue demostrado. Por ejemplo, las lunas llenas y las lunas nuevas propician más ataques viciosos o procesos de violencia. Y eso se determinó por los informes de la policía del condado de Cuyahoga, en la Florida, y por la incidencia, por los casos que llegaban a las salas de emergencia en la península de la Florida. Y la astrología védica con respecto a la reproducción vegetal, es decir, no sembrar determinados vegetales en determinadas épocas, es así. Claro, y eso precisamente es porque las fases de la luna propician el movimiento de los fluidos dentro de la planta, el movimiento de las sabias dentro de la planta. Y el que le entusiasma la idea, doctor, dice, caramba, me gusta, tiene sentido. ¿Qué debe hacer, estudiarlo o consultar a un experto? Bueno, yo quiero que esté claro que el formar un astrólogo, muchas personas piensan que son locos que cojan cuatro libros, una computadora, toma ocho años, ocho años, una carrera. Yo tuve mi carrera como psicólogo y luego estudié astrología, y yo creo que lo más fácil es consultar. ¿Y hay universidad de astrología? Hay universidad, de hecho, nosotros estamos en este momento en Puerto Rico, en el proceso de creación de la primera universidad en las Américas para conferir grados de maestría y doctorado en astrología y en otras disciplinas védicas. De hecho, la persona que me adiestró como astrólogo védico tiene un doctorado en física y en astrofísica. Y él fue educado en las escuelas tradicionales de la India. Y con él, pues, estamos trabajando en la creación de una universidad. Pero yo voy a estar aquí hasta el 4 de abril, y nos pueden conseguir en Santiago, a través de la señora Flor Díaz, al 809-470-1040, 809-470-1040, o a través de la señora Carmen Noel, 809-965-7075, 809-965-7075, y es lo más adecuado. Doctor, licenciado, usted es muy amigo del doctor Fadul, pero eso no necesariamente, yo conozco al doctor Fadul bien, que no quiere decir que él esté 100% de acuerdo con todo. Doctor, de los conceptos que él emitió, ¿cuál usted recibe con un grano de sal en la boca? Yo creo todo lo que él dice como es, porque él está basado en una teoría que es diferente al horóscopo tradicional. Usted que el horóscopo seguía los 12 signos a través de los 30 grados del cosmos, incluso se dice que es un 13º signo de un hijo de Apolo, que no se ha puesto, que por eso sobran días. Doctor, ¿usted también sabe de astrología? Entonces, lo que habla de la luna, de la luna llena, tiene una función científica, porque es más calor, y el sol aporte el 5% de los rayos ultravioletas. Si hay agujeros de ozones, es más caluroso, y si ponemos un prisma, mucho más caluroso. O sea, más daño hace, y la gente tiene más bien. El horóscopo que él, tradicional, porque es horóscopo egipcio, horóscopo árabe, horóscopo chino, y el de él es el hindú, el védico, de lo veda Saba Vedra y esas cosas. Entonces, él dice que, por ejemplo, yo nací el 12 de abril, que yo no soy aries, porque yo tiene que rodarme 23 días para abajo. Entonces, yo quiero que le explique que lo que ponen tradicionalmente, por ejemplo, los watermercados, porque ese lo hacen muy comercial, como usted dijo, por ejemplo, porque a través de un número de suerte, como usted es un pueblo juzgado, él pone el número de suerte, 3, 15, y hay 23, porque hay que ponerlo en el papelito. Sí. ¿Verdad? Yo quiero que le explique por qué Virgo no es Virgo, como nosotros siempre lo hemos leído, Gemini no es Gemini. Ni Aries, ni Aries. No, él dice que, de acuerdo al Diego Hustenario... Ni Tauro es Tauro. Tampoco. Eso es grave. Hay una anécdota en una conversación, hay una anécdota en una conversación que tuvo Isaac Newton con Haley, el redescubridor del cometa Haley. Se había retirado Isaac Newton de su cátedra y se había dedicado al estudio de la astrología. Y Haley estaba, le fue donde Newton a pedirle que le ayudara a recalcular la órbita del cometa, una órbita que casi 60 años. Y en un momento dado le dice, profesor, y usted es un hombre tan inteligente, ¿por qué usted le ha dado por estudio de la astrología? Y dice, ah, porque yo le he estudiado y usted no. JP Morgan dijo en una ocasión... JP Morgan. JP Morgan dijo en una ocasión, la astrología no es para los millonarios, es para los billonarios. Ahora bien, ¿qué pasa? Lo que ocurre es lo siguiente, todas las culturas que tienen calendarios ajustan los calendarios. Porque el planeta Tierra suspendido por fuerzas electromagnéticas en el sistema solar tiene más de 200 movimientos. Y uno de esos movimientos, para refrescar los conceptos de geografía, es la inclinación que la Tierra tiene de 23.27 grados. Esa inclinación que tiene la Tierra hace que se... Es sobrado sobre su eje. ¿Perdón? Sobre su eje. La Tierra está inclinada, su eje está inclinado a 23.27 grados. Es eso precisamente lo que hace, lo que crea las estaciones. Pero esa inclinación del eje de la Tierra crea un movimiento de cabeceo. Y ese movimiento de cabeceo toma 25 mil... Que no tiene que ver con rotación y traslación. Que no tiene que ver con rotación, porque mientras rota, cabecea. ¿Qué pasa? Que ese movimiento de rotación toma 58 mil 900 años. Es lo que se conoce como... ¿Cuánto? 58 mil 900 años. Es lo que se llama como un año platónico o un año precesional. Y para ajustar la posición del planeta, hay que restar 50 segundos de arco anual a la posición de los planetas. Y eso es algo que conocen todos los astrófonos. Y el año bisiesto no es el que ajusta a eso. No, el año bisiesto ajusta la traslación alrededor del Sol. En un año. En un año. De acuerdo. Porque es 365.25. Cuando se... Y esos 25 hay que ajustar. Claro. Pero, no. Pero en la inclinación del eje de la Tierra, debido a que esto se va moviendo, en 25 mil 900 años, hay que ajustar 50 segundos de arco anual. Y eso ha ido desfasando la inclinación de la Tierra con respecto al cielo. ¿Y qué pasa? Que los astrólogos occidentales no han hecho los ajustes porque se divorciaron de las matemáticas y de la astronomía. Y como consecuencia, es la razón por la cual ya no concuerdan unos signos con nosotros. Licenciado, ¿cuándo usted se va para Puerto Rico? El 4. Salgo para Nueva York. ¿Y cuándo vuelve para acá? En el mes de mayo. Vamos a tener que hablar mucho con él, doctor, porque usted me sorprendió con José García. Yo quiero darle las gracias, licenciado García, y quiero terminar con una conversación. ¿Sabe que el doctor Fadur no vive aquí? Yo tengo que aprovecharlo. Claro. Doctor, la astrología, eso que él ha dicho, con esa otra orientación, no del Walter Mercado, ¿cómo influye en la salud? La psique influye en la salud, porque se le da un 50%. Pero es totalmente en la mente, no es en la anatomía, en la fisiología. Lógico, lo psíquico influye en la salud un 50%. Por ejemplo, al cuarto día de una... el cerebro habla, está constantemente hablando el cerebro nuestro. Y al cuarto día de una depresión, la serotonina se normaliza. O sea, que él mismo se le da autosuficiencia. Pero si no hubiera sol, no hubiera vida. Todo fuera oscuro y frío, y lo hueso nuestro, el carcio, no se fijara en lo hueso, como bión valente de 2 hidrógeno, dentro de la parte eterna del hueso, en el conducto de Haber. Entonces, el licenciado José García, es un doctor que el pueblo dominicano necesita, porque cura dos males, los problemas monetarios y amorosos. Doctor, consígame los teléfonos en Santiago donde lo pueden localizar. Claro que sí. ¿Usted ha hecho qué día, doctor? 24 de marzo. ¿Y usted qué signo es? Aries. Él dice que no, que usted viene siendo pisi. Yo soy pisi, sí, porque hay que caer el cambio. No, pero no es porque hay que caer el cambio, sino porque el signo de Aries comienza entre el 15 y el 17 de abril, por el ajuste de los 50. En Santiago, al 809-470-1040, Flor Díaz, nuestra encargada ya, 809-470-1040, y la señora Carmen Noel, al 809-965-775-809-965-7075. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Leer los dos horóscopos? ¿No leer horóscopos? No leer horóscopos. Ah, Yo conozco una persona muy allegada a mí, que trabajaba en prensa, que supo que el presidente y su esposa eran fanáticos de los horóscopos. Entonces, él se lo escribía todos los días. Exacto. ¿Verdad? Y ella antes de salir le decía, mi amor, vamos a ver los horóscopos. Entonces, él le dirigía la vida a esos señores. Claro, claro. Le decía, hoy no hagas nada, que todo lo que tú haces es un disparate. Bien. Usted sabe, doctor. Los psiquiatras, en las situaciones económicas que estamos viviendo, comen por miedo. La enfermedad nerviosa es por miedo. ¿Comen? Por miedo. La enfermedad nerviosa es por miedo. La gente se pone un enfermo mental por miedo. Si no tiene miedo, no es equisofrénico ni es depresivo. Porque primero hay estrés, descaga el gantecolamina, después viene la serotonina, y ahí cae usted una depresión. Todo es miedo. Miedo. Bien. Si no, no se... Entonces, tiene para esa gente que tiene esos problemas económicos, esos problemas amorosos. Unos consejitos. El aliento. José García y el doctor Ernesto Fadur, gracias. Vamos a desearle mucho éxito a los que vayan a consultar a José García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!